116-112, 120-108, ¡SERGEY CRUSHER COVALEV! 116-112, 120-108, ¡SERGEY CRUSHER COVALEV! 112 se me hace un poco corta, pero la otra 120-108, todos los rounds, todos, absolutamente todos para el CRUSHER COVALEV. Estamos viendo mi tarjeta 119-109, ganó un round, el Eider Álvarez, el round 11, creo que metió los mejores golpes, prácticamente eso fue todo lo que hizo el Eider Álvarez. Realmente me decepcionó el Eider, yo creí que iba a ser una pelea más cerrada, algo así, se comentó, los pronósticos y los analistas están diciendo que el campeón mundial es el favorito, va a ganar, fue lo que se comentó igualmente aquí en este canal, lo acabo de decir hace unos momentos. Pero yo personalmente también comenté que el CRUSHER COVALEV iba a ganar por vía de la decisión unánime, incluso por knockout, porque es un señor que tiene gran poder, ese poder lo puede sacar en cualquier round, y bueno, también te podría acabar por knockout. El Eider Álvarez abusó de estar cerrado de su guardia, pensó que le iban a dar puntos por estar soportando golpes, no tiraba combinaciones, poquitos golpes del Eider, realmente no sé qué salió a hacer, esa pelea no le combinó en nada al Eider Álvarez, un peleador que se ve que aguanta muchos golpes también, o sea, eso también le ayudó a soportar la pelea, en el round 12 lo tuvieron al borde del knockout, tal vez no del knockout, pero sí lo hubieran podido tirar, pero también era un gran arriesgue, ¿para qué arriesgas si ya habías ganado toda la pelea? El Crusher Kovalev realmente ganó totalmente, creo que no hay ninguna duda, el Crusher Kovalev ganó y reconquistó su título semi-pesado de la Organización Mundial de Boxeo, muy buena pelea del señor Crusher, el Eider Álvarez realmente no sé qué pasó, las instrucciones de su entrenador era que cerrara de su guardia y que cuando recibiera los golpes lo contragolpeara en corto, era muy buena estrategia porque se lo dijo al principio de la pelea, en el tercer o cuarto round yo escuché que le dijo eso, dije bueno, puede ser, él va a arriesgar, va a soportar algunos golpes y en cuanto reciba uno va a contragolpear con poder y puede meterle un buen golpe a Kovalev como en la anterior pelea, pero parece que toda la pelea la hizo así, soportando golpes, tirando muy poco, o sea, es cierto, también metió sus golpes, metió jabs, algunos golpes de poder esporádicos, algunos esporádicos, en el round 6 le metió un buen golpe esporádico en los primeros segundos, en el round 7 nuevamente le metió un buen golpe o dos golpes me parece, pero realmente no le alcanzaba al colombiano el Eider Álvarez, realmente ya en el round, no recuerdo si en el 8 o 9 estaba desesperado su entrenador, ya estaba gritándole, diciendo que combinara, que hiciera combinaciones, nunca lo hizo, el señor estaba muy cerrado de su guardia, no sé, quería acabar de un solo golpe, buscar el knockout como en la anterior pelea, yo lo dije, que le hayas ganado en la otra pelea, no significa que vas a volverle a hacer lo mismo a este señor Khrushchev Kovalev, incluso te podría haber noqueado, como lo que estoy diciendo en el round 12, recibiendo golpes a diestra y siniestra el colombiano, realmente ya estaba muy cansado también de recibir tanto golpe, ya le estaban metiendo, incluso lo tambalearon al final del round, pero también ya es una riesgo, para que te metes en problemas, mejor decisión unánime y no un milagro en tu contra, eso fue una pelea muy buena de Sergey Kovalev, lo dije, va a ganar por decisión unánime, la anterior pelea igualmente iba ganando la pelea por puntos fácilmente, del round 7 prácticamente el Eider Álvarez había ganado uno o dos rounds máximo, entonces, pues es lo que no me gusta, lo que he comentado siempre, los peleadores que pierden todas las peleas y al final noquean, pues no es muy bueno, en mi opinión, yo entiendo que el resultado al final de cuentas es lo que cuenta, el que gana es lo que cuenta, ganar, pero no puedes ganar siempre de esa manera, perder todos los rounds y en el último round ganar por knockout, espeluznante, impresionante, yo creo que abusó el Eider Álvarez de estar esperando, intentar meter esos bombazos, yo creo que le faltó tirar más golpes, un peleador competitivo, bueno, que aguanta muchos golpes, no voy a decir que es un bulto, no es un bulto el señor Eider Álvarez, por algo le ganó anteriormente, pero parece que fue un error del Crusher, sinceramente, parece que fue un error, viendo ya esta pelea que le ganó muy claramente, pareciera que fue una equivocación del Crusher y lo pagó muy caro en la anterior pelea, el Eider Álvarez realmente sí, me decepcionó, realmente, le faltó tirar más golpes, hacer más valiente la pelea, simplemente, entonces Crusher Kovalev reconquista su título, no está acabado, lo acabamos de ver, un señor que no es muy grande, 35 años, contra el Eider Álvarez de 34, entonces realmente se decía que la juventud contra la experiencia, pues prácticamente están de la misma edad, simplemente el Crusher Kovalev había tenido varios problemas afuera del ring y también adentro, o sea, podría ser muy difícil recuperarse si hubiera perdido esta pelea por knockout, se hablaba incluso de que podría retirarse, pues no se va a retirar, pues fue competitivo, ganó muy bien claramente su pelea, con tendencia que podría haber noqueado al Eider Álvarez en el último round, muy buena pelea del señor Crusher Kovalev, simplemente está este señor para ganarle a cualquier peleador que le pongan en el semi pesado, gran peleador, un señor dificilísimo, un jab impresionante que te lo mete realmente como el de Gennady Golovkin, un jab bonito, un jab certero, realmente con ese jab te puede ganar toda la pelea, un señor que combina, que te mete fintas, que te golpea abajo y te pega arriba, realmente la defensa de Eider Álvarez es muy buena, se cerró, pero abusó de eso, no fue valiente, no tiró combinaciones, no quiso proponer más, no sé, también debe de sentir el poder del Kovalev, debe de ser peligroso intentar noquear así, bueno, quién sabe que tenía en su mente el Eider, fue una decepción en mi opinión, le faltó proponer más valentía, pero fue una buena pelea, sobre todo del Kovalev que ganó nuevamente su título mundial, entonces espero que les guste este video y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal!